Desde hoy está abierto en Aragón el proceso de escolarización para pedir plaza en los colegios. Los padres de los 10.500 niños de tres años que hay en la comunidad pueden presentar sus solicitudes hasta el 17 de marzo. Un proceso que incluye a los niños de dos años para los que este año hay más aulas. Comienza la escolarización para 10.500 niños de tres años. Más de 6.000 son de Zaragoza. Para ello se ofertan 7.800 plazas. Además, este curso tendrá la mayor bajada de ratios de la historia, con 19 alumnos por aula en la mayoría de los centros. Las ratios que hemos establecido son las que se hacen en función de la previsión. No está previsto que se amplíe ninguna ratio. En Huesca son 1.700 niños y habrá 126 plazas escolares más. Aquí se ha incrementado el número de alumnos por aula a 22, igual que en Fraga y Barbastro. Aún así, las familias viven con inquietud el proceso. Yo estuve tres años intentando entrar en este cole. Hasta que conseguimos entrar, pues fue en momentos complicados y duros porque no sabíamos dónde ir. Pero que sepan que cualquier centro educativo es un buen centro educativo para nuestros hijos o para sus hijos. También hoy arranca la escolarización para los centros municipales y las aulas de dos años, que este año serán 29 en todo Aragón. El plazo para presentar la solicitud permanecerá abierto hasta el 17 de marzo.